Te voy a mostrar las tres mejores VPN gratis para Google Chrome que no solamente son gratis sino que puedes utilizar de forma ilimitada y que además son las más seguras. ¿Por qué son las más seguras? Porque vamos a utilizar tres proveedores de VPN que son de pago pero te voy a enseñar un truco para que puedas utilizarlo de forma totalmente gratis. La primera que te voy a recomendar se llama Zenmate VPN tienes los enlaces directos en la descripción de este video y una vez en su página oficial, bueno como puedes ver ya más o menos sabes por dónde viene la cosa, ¿no? Podemos obtener una prueba gratuita durante siete días y no nos pide una tarjeta de crédito ni ningún método de pago. Lo que vamos a hacer en este caso es ir a descarga donde dice VPN para Chrome y aquí le decimos añadir a Chrome. Nos redirige hacia la Chrome Web Store y le decimos añadir a Chrome, a añadir extensión. Ahora nos vamos al apartado de extensiones y aquí la tenemos. VPN gratis Zenmate. Hacemos clic allí y lo primero que nos muestra es su interfaz con una guía rápida, ¿no? Te decimos siguiente, siguiente, siguiente o te la lees si quieres saber cómo va pero es súper sencilla. Y aquí se encuentran los servidores que podemos utilizar de forma gratis e ilimitada. La versión gratuita solo nos permite utilizar cuatro ubicaciones Alemania, Estados Unidos, Rumanía y Singapur. Entonces, si venimos aquí abajo donde dice comenzar prueba gratuita, solo tenemos que colocar nuestro correo electrónico, establecer una contraseña y confirmarla. Y ese correo electrónico con que nos hemos registrado nos llegará un email para confirmarlo y activar la prueba gratuita. Esta prueba gratuita nos sirve no solamente para Google Chrome, sino también para cualquiera de estos dispositivos. Lo siguiente que tenemos que hacer es iniciar sesión en la extensión. Y ya está. Ahora tenemos acceso a todas las ubicaciones que dispone este VPN de manera ilimitada durante estos siete días. La siguiente que te voy a recomendar es la extensión de Ruse VPN. Vamos a ir donde dice producto y seleccionamos Google Chrome y hacemos clic donde dice descarga gratuita. Aquí hacemos exactamente lo mismo que antes, añadir a Chrome y añadir extensión. Se añade y se nos abre esta página de bienvenida. Entonces, hacemos clic aquí para ver la extensión y así es su interfaz. La extensión de Ruse VPN nos permite conectarnos de forma gratuita e ilimitada a cuatro ubicaciones. Canadá, República Checa, Países Bajos y Reino Unido. El truco que tengo para esta VPN es que si nos vamos aquí a la página de bienvenida y le decimos quiero el 100%, nos lleva a la página para comprar una suscripción. Estos son los precios, pero podemos conseguir un 50% de descuento con este código que he conseguido, que es todo con el móvil 50. Le decimos aplicar y ¡voila! Tenemos un 50% en cualquiera de los planes si estás interesado. La tercera que te voy a recomendar es Gwyn's Cry. Es una VPN de pago también que tiene una versión gratuita y nos podemos conectar a 24 ubicaciones. Es muy buena. Podemos desbloquear contenido de streaming. Es, bueno, es muy rápida también. La verdad es que está a la par de las mejores VPNs de pago. Pero no es ilimitada. Sin registrarte puedes utilizarlo con un límite mensual de 2 GB que puedes ampliarlo si creas una cuenta gratuita para conseguir 15 GB. Para que te hagas una idea, cuando reproducimos una película en Full HD solemos consumir por cada hora 1 GB. Gwyn's Cry tiene también un sistema de recompensa con el que va sumando 1 GB para siempre cada vez que invitas a un amigo con un enlace único de referido. Y esto es todo. Si este video te fue útil, suscríbete. Y recuerda que en la descripción tienes los enlaces y toda la información. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!